Con producciones musicales inolvidables El sello de mayor proyección en la nueva generación Enorgulleciendo a su pierna, Cuarochirí Enalteciendo a su terreno, Taraos Aquí está nuevamente para ustedes Contagiándonos con su alegría y su sentimiento ¡Feliz Salvador! En la Huaytambo yo tuve un amor En su única ancha un cariñito El Cuarochirano es el más querido Él es el dueño de mi corazón En San Lorenzo, lindo Quinteñito El Huachaquito, pecho colorado Y el San Pedrano y el Chivillito Se han robado pues mi corazón Recorriendo los pueblos de la gran provincia de Huarochirí Con sus canciones, su alegría y su corazón bondadoso ¡Arawina primorosa! Y por supuesto, la alegría para todo el Perú Y los huarochiranos en el mundo Por todo el Valle de Santa Eulalia Irás mirando lindas florcitas Las laraguinas, las más bonitas Han cultivado a tu corazón En Calle Aguanta, ricas chirimoyas En Matucana, dulces manzanas Mi Castañito, qué orgulloso está Tomar Kawasi y sus costumbres ¡Ahora! Por eso siempre diré Arriba los Huarochiranos Su gente buena de corazón Julio Cetello es el orgullo ¡Vamos, chicas! Por eso siempre diré Arriba los Huarochiranos Su gente buena de corazón Julio Cetello es el orgullo Y ahora Así se baila Reymundo Patrocino Nos vamos a Casta Wilmero Dispo Y esposa Carmen Alvarado ¡Ahora! Y los amigos del programa Amanecer Huarochirano Miguel Gutiérrez Elida Chinchay ¡Eso! Y nos vamos a Zancayaya Alejandrina Perez Felipe Calderón Esa parejita Y las chicas cantando Bailando Cosando Haciendo palmitas Y dice ¡Huarochirín! ¡Huarochirín! ¿Dónde es mi amor? ¿Dónde es mi amor? Señorita ensionados ¡Eso! ¡Gracias!